Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Donde por primera vez Te sentaste complaciente Nos hablamos con la mente Y con los labios también Fue tan grato aquel momento Escuchando tus palabras Que aquel suave movimiento De tus labios vive en mí Dime amor si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí Dime amor si tú has sentido Lo que yo también sentí Si nos hemos comprendido Para qué vivir así Así, así Cada instante de mi vida Busco la silla perdida Porque pienso que tal vez Al mirarla nuevamente Sientas más intensamente El amor que vive en mí El amor que vive en mí Es más intensamente El amor que vive en mí Es más intensamente El amor que vive en mí Gracias.